Hola, soy Kevin Santamaría y pertenezco al Club Leo de La Concepción. ¿Qué entiendo yo? Por pasión por servir, que debemos darlo todo para ayudar a otros, mano a mano, codo a codo, no importa donde estén, apoyarlo. Me inspira y me conmueve ver a las personas cuando llegamos y nos acercamos a llevarle donaciones y apoyarles. Y siempre les digo a ellos es que nos apoyemos unos a otros para poder llegar a más familias y tocar más corazones. Gracias por ver el video.